El laberinto es un símbolo antiguo diseñado para el crecimiento interno y el desarrollo espiritual. El laberinto representa el viaje a nuestro propio centro y de regreso al mundo, tanto literal como metafóricamente. Está asociado con la espiral de la vida y la creación, así como las cuatro direcciones. Los laberintos se pueden encontrar en muchas culturas y desde la prehistoria, hoy en día, continúan sirviendo como herramienta poderosa de meditación, crecimiento espiritual y curación. Caminar por un laberinto es simple, entra y sigue el camino, o no. Si caminas en un laberinto, una guía adicional que tengo para ti es liberar expectativas. Abre tu corazón y disfruta. Los temas asociados con los laberintos incluyen El ciclo del tiempo, la espiral de la creación, iniciación espiritual, iluminación, conectividad con el origen, perecer y renacer, el viaje interior. El camino espiritual, ascensión, el poder del momento presente, crecimiento espiritual, un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva. Al caminar por un laberinto, en cada giro, su perspectiva cambia y nunca se enfrenta a la misma dirección, por mucho tiempo. Esta es una parte de tu poder. El cambio de perspectiva tiene una forma de reconectarte con el conocimiento interno. Mientras avanzamos en espiral, hacia el centro, recordamos cómo buscar dentro para encontrar sabiduría y verdades espirituales. Cuando nos estamos moviendo fuera del laberinto, podemos tomar nuestra conexión divina recién renovada y compartir nuestra luz y amor. Externamente en alineación con el mayor interés de todos. Aunque existen similitudes entre laberintos y laberintos, no hay giros incorrectos, callejones sin salida ni trampas. Simplemente serpenteas por el camino que aparece paso a paso, guiándote hacia el centro y retrocediendo nuevamente. Caminar por un laberinto es una experiencia espiritual. Y cuando se completa con un corazón abierto, es una oportunidad para el crecimiento y desarrollo del alma. Espero te sea útil. Debajo del video encontrarás el enlace de donde hemos tomado el artículo. Gracias por estar y compartir. De esta manera estás contribuyendo al crecimiento del canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!